Nos prometimos un amor eterno, tan perfecto que hasta yo creía soñar Contigo yo viví entre las nubes y nunca imaginé tenerme que bajar La vida me premió con tu sonrisa y yo le di la espalda una vez más Creyéndose el dueño de tu vida, pero un error siempre se tiene que parar Me despido peor, por no escucharte mi amor, herirte fue mi intención Aunque me duele el alma, aunque mi remedio, aunque vivo y respiro estoy muriendo por dentro Hoy es inevitable sentir este dolor Aunque tú has sido un pródigo en mi pasado, nunca fui tardío como estaba a tu lado Aunque me falte el aire, si me extrajo amor Huele decirte adiós No ha sido nada fácil aceptarlo, pero tengo que arrancarte la piel No puedo continuar viviendo a diario con este amor que sé que nunca va a volver Y yo le di la espalda una vez más Y yo le di la espalda una vez más Y yo le di la espalda una vez más Que me duele el alma, aunque vivo y respiro estoy muriendo por dentro Y yo le di la espalda una vez más Y yo le di la espalda una vez más Y yo le di la espalda una vez más Y yo le di la espalda una vez más Aunque vivo y respiro estoy muriendo por dentro Que me duele el alma, muchos no están principalmente variables No puedo decirte algo Aunque me falte en la iglesia No puedo decirte algo No puedo decirte algo Y nunca fui tan libre como estando a tu lado No puedo decirte algo 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 No puedo decirte algo